Dame tus besos, ay, quiero tu aliento más Ya volé al cielo en tu piel Dame tus aguas ya, quiero volver a naufragar Y es que dame pie en el mar de tu piel Prisionero de tu amor, soy adicto a la pasión y ya no temo al dolor Prisionero de tu piel, uso una vida a placer, mi sirena del amor Y es que ya, ya renuncié al control que tuve sobre mi ser Y es que ya, ya me rendí, hoy soy el esclavo de tu piel Y quiero tus mieles, ay, volverme a intoxicar Y es que ya provee del veneno en tu piel Quiero entrar en ti, quiero volverte a sentir Y es que ya, ya me rendí, hoy en el río de tu piel Prisionero de tu amor, soy adicto a la pasión y ya no temo al dolor Prisionero de tu piel, uso una vida a placer, mi sirena del amor Y es que ya, ya renuncié al control que tuve sobre mi ser Y es que ya, ya me rendí, hoy soy el esclavo de tu piel No, yo quiero más, es un vicio mortal, mortal Prisionero de tu amor, soy adicto a la pasión y ya no temo al dolor Prisionero de tu piel, uso una vida a placer, mi sirena del amor Y es que ya, ya renuncié al control que tuve sobre mi ser Y es que ya, ya me rendí, hoy soy el esclavo de tu piel Prisionero de tu piel